Muy buenas a todos, aquí Goku845 y hoy vamos a jugar a Good Game Impaired Y este juego yo ya lo he jugado una vez, pero quería mostrarle mi cuenta grande, pero se me ha olvidado la contraseña Por eso me estoy creando otra vez esta Bueno chicos, yo ya he hecho el blason, así que le voy a dar a jugar A ver, esperemos que me cargue el castillo Aita Conde Guillermo, el nacimiento de tu imperio Como viejo, como viejo, bueno, Conde Guillermo, el nacimiento de tu, de un imperio Como viejo amigo de tu familia, me complacerá estar junto a ti para ayudarte a construir tu castillo Gobernar castillos y dirigir ejércitos implica una gran responsabilidad Pero estoy seguro de que estás a la altura de esa tarea Continuar, no más tardes Cállate Pongo esto, pongo esto aquí, esto acá Esto por acá, sí o sí Bueno, no importa Dos segundos, muy rápido, a ver, pongo esto aquí Bueno chicos, yo ya sé en qué se va a hacer el juego Luego irán descubriendo de qué se trata Aquí chicos, si quieren, pueden pausar el video y leer lo que dice Porque yo ya he hecho esto Regalado Después los huevos y las veces Nuevas tareas Extensión del castillo Pongo esto, pongo esto, pongo esto, así tal Excelente, ahora tenemos suficiente espacio Ese es muy pequeño Siempre me he preguntado, si yo soy el rey, ¿por qué ellos me tienen que estar mandando a mí? Ahí está el rey, seguro están pensando, ahí está el rey, es muy bueno, mejor lo mando Y hace todo lo que yo quiera A ver, recluto Pongo esto Uno nomás Bueno Chicos, esta es la introducción del juego Así que voy a tardar un rato de seguro en hacer esto A ver, voy a presionar Esto, nivel 3, bueno, rápido Chicos, yo quiero hacer rápido esto para que avance muy rápido Y no estemos como Tres horas haciendo algo Porque si no voy a ocupar demasiado tiempo Yo quiero hacer esta serie, digamos Esta como miniserie Solo de 15 minutos cada capítulo Así que Así que Por eso me estoy apresurando A ver Agarro la madera que Déjame agarrar la madera que me está dando Gracias Uno nomás Bueno Edificio casa nivel 1 Pongo esto Construir Casita Tengo cero habitantes Por eso me pide la casa Pongo Ahí está Antes no se había puesto Arrupan Me da 2B A veces te dan 2 A veces 1 A veces 3 A veces 4 Pero bueno Así A ver Rápido Y este ¿Quién es? Recaudador de impuestos Si me había olvidado Que era Él A ver Voy a poner 30 segundos Dale Apúrate Ah no 30 minutos Ups Tú A ver Otra vez Por acá Tal vez Nuevo Nuevo Ahí carga Igual A ver Luego lo voy a mover Así que Blablabla Taller de defensa Así Pongo esto aquí Y mientras Esto está haciendo Quería comentarles Que esta va a ser En serie Creo que ya lo había dicho Pero igual Lo vuelvo a repetir Va a ser una serie Solo de 15 minutos Cada capítulo Así que por eso Estoy tan apresurado Bueno Ahí todo está mejor Creo Sí Ahí está A ver Tengo lanzamiento De piedras Ok Pero si puedo Si podía Cliquear ahí Lanzamiento de piedras Poner bien Bien Ok No sé cómo se dice Bueno Esperemos un rato Ahí está Pongo esto aquí Pongo defensas Hay demonios Ah bueno Que quería que lo ponga Su Ok Ok Confirmar Bueno Bueno esperamos un rato Desenajemos más Ya tengo 200 Ah Bueno chicos Aquí le voy a poner El nombre de mi castillo Para que ustedes Me puedan buscar QQ X845 Como siempre Como siempre El nombre de Que tengo YouTube Así que Ok Así que no lo puedo cambiar Así que ya lo puse Para que ustedes Me puedan buscar En el mapa Mundo Eso es lo de lo mejor Dañador a nivel 2 Chicos Si ven que Tengo Se me Me canso muy rápido De hablar Es porque estoy Más o menos enfermo Así que Por eso nomás Ahí A ver Listo Es que me comienza A arder No A picar la garganta Por eso nomás A ver Rápido Nuestra Civil Ahí debe estar Impostro Entonces Segundo Bueno voy a Comprir una expansión Antes que me lo digan Mientras tanto Voy moviendo otra vez Esto Porque me gusta Que A mi me gusta Que el torrion A ver Espera Torrion El WTF En la puerta De tus castillos Se han reunido Tres héroes Con la esperanza De llevar a tus ejércitos A la batalla Elige a uno Para que luche En tu nombre Cuando jugué Primera vez Este juego No Me parecía esto A ver A quien escojo Este Rubio Los rubios Siempre ganan Y tu que me dices La era de los héroes Bla 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 Recuerden chicos Si quieren Saber que dice Solo pausen el video Y leanlo Porque yo quiero Hacerla rápido Como dije antes A ver Esto si que fue lento 18 segundos Mientras tanto Voy moviendo Mi granja Mi leñador A nivel 2 Pongo esto Lo hago así Me cago Pongo esto aquí Lo clique una vez más Me cago Héroe Lo podrías dejar Tres segundos Lo giro Lo agarro Lo pongo Esto lo giro una vez más Lo agarro Y lo pongo aquí No se como trasladan Tan rápido Estas cosas Así que Ahí Aquí Es la magia De los videojuegos Ahora que tu quieres Estoy hartando Aquí lo tengo Un poquito A ver Esperen 3 Mini Segundos Eita 20 segundos Bueno No importa Así que Chicos Esta va a ser Una de las series Que estoy pensando En lanzar Luego voy a lanzar Otra serie Que seguro Ustedes ya Muchos de ustedes Que estén viendo este video Conocéis Este juego Así que Mejor no lo digo Va a ser una sorpresa Y si se me escapa Durante el video Que mal Para nuevas tareas Ten guerrero Con mazo Ay carajo Ya Me apuro Era Refrutar Agarro del mamazo Pongo al máximo Sería en 3 No más Porque Ah no tengo comida Tú Apurate Apurate Mierda No Bueno Es Es Apurate Apurate Métate ahí Comenzar leña Ah no A recolectar A ver rápido Espero Voy a mejorar No me deja A ver Ay déjenme De dar Misiones Tío A ver aquí A ver Esperemos Un 3 segundos Que cargue el mapa Tío Que lío Que lío De castillos Bueno Mejor ataca Ay dios Santísimo Que lío De castillos Bueno Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y se debería de atacar así Oye mis tropas Van a tardar Tan solo 3 segundos 1, 2, 3 Ya llegaron Eso no eran Segundos A ver Minisegundos Bueno Ahora hay que esperar Que vuelvan Creo que solo tengo pensado En alargar Dos series Espero que me lleve un mensaje Ay si Tengo que entrar aquí Bueno chicos Creo que solo Voy a lanzar dos series Por ahora Pero creo que luego Voy a lanzar más series A ver Vuelvo aquí Ya llegan ellos Así que No importa Tengo Cero Cero Tropas Pero enseguida Volverán Y yo tendré Tendré Las Cuatro que tenía A ver Esta Otra más Bueno Que bonito Ven Por eso quería hacer Extenderlo para aquí Para ya no mover más El torreón Claro que si Voy a seguir Me moviendo para arriba Pero Miren chicos Mientras ustedes van A ver Creo que se va a desbloquear El tercero A ver Esperen Y se La Vieron chicos Antes solo tenía Dos de estos Y se ha hecho el tercero Eso creo O antes tenía dos Tres Bueno no importa Pero todo se va a desbloquear Pero todo se va moviendo Las piedras Y se van aumentando Las cosas Así que Que cuidado Yo ya sé jugar a esto Así que No me molestes Orden público Aquí Excedido En los 15 minutos Así que enseguida Bueno chicos Ya llevo grabando 11 minutos Y va siguiendo Contando Chicos aprovecho Para decirle que Si quieren jugar este juego Está en la descripción Y Cuando Lo estén jugando Eh Ay como se dice En el próximo video De El episodio 2 De Good Game Impere La segunda Parte De De esta serie Les voy a decir A ver Yo voy a crear Una alianza Y les voy a decir El nombre de la alianza Para que se unan Ok Así que Esto ha sido todo Les veo En otro video Creo Porque ahora son Como son vacaciones Ah por cierto Felices vacaciones Como son vacaciones Voy a subir más videos Así que Hasta la siguiente Chau chau